56 conciertos es la cifra de presentaciones programadas en este fiestón y luego de tres días de celebraciones ininterrumpidas, en Cienfuegos se respira una vibra diferente. Estoy seguro que de aquí me van a salir canciones nuevas y siempre es refrescar, refrescar, volver a un reencuentro con público, con amigos, con artistas. Para mí es muy importante y bueno, creo que para la ciudad es importante un festival como este, de la fiesta de mar, el fiestón. En estos tiempos eso es oxígeno, de hecho llegar nosotros aquí y respirar este aire ha sido, valga la redundancia, oxígeno. ¿Qué te puedo decir? Creo que a todos nos hacía muchísima falta, algo de alegría, algo de música. Fue una experiencia espectacular, mucha vibra, la vibra nocturna aquí es muy, muy, muy linda, muy linda y realmente el público súper, súper agradecido y nos sentimos como en casa prácticamente. La Casa de la Música de la Egrén, Otrora Cine Prado, acogió una noche cargada de fe, esperanza y mucha cubanía de la mano de Ivette Cepeda. Varios artistas consagrados de la cultura cubana se reunieron en esta ocasión para recordar al bárbaro del ritmo. Feliz de poder contribuir desde lo que soy, un trovador, a homenajear cada vez que se pueda a esa figura imprescindible de la cultura cubana, universal y cienfoguera, para suerte nuestra que es Ben y María. Es importante que hayan tomado este festival y que pase a otras fronteras, sería muy conveniente que aquí en la patria de Ben y lo recordamos con tremendo amor y cariño. Para nosotros es un privilegio compartir en escena junto a David Lanco, a Nelson, a Jorgito, son muchos los Pedrito Calvo, son muchos los artistas que estamos esta noche haciendo este junte, como nosotros decimos, para homenajear al grande. El jazz también tuvo su espacio como parte de la mezcla alternativa que se vive por estos días. Los músicos cienfogueros protagonizaron la presentación de los proyectos Fígaros Jazz Club, junto a Fari Calderón y su banda. Momentos cargados de energía que el público siempre agradece. Me parece una muy buena opción porque vemos diferentes géneros musicales, como es la música alternativa, la electrónica y demás, y eso lo disfrutamos mucho. Ha existido esa relación entre los artistas y el público, especialmente entre los jóvenes, porque es un acercamiento que se tiene, ya traspasa el vidrio de la pantalla, y lo tienes presencial, puedes sentir el calor, el goce del concierto. Las propuestas para el público cienfogueros se abrieron al amplio diapasón de la música cubana que caracteriza a nuestra isla. Para el cierre se realizaron conciertos de lujo de la mano de Buena Fe, Maiko de Alma, David Torrens y otros músicos cienfogueros. Este tipo de conciertos no te imaginas la clase de empujón que te dan. O sea, te recuerdan por qué vale la pena seguir enfrentando el papel en blanco, por qué vale la pena seguir tratando de tejer canciones que acompañen a la gente. Estamos muy felices de... Además de que la gente esté regresando después de la pandemia. Nosotros contentísimos de poder estar aquí y ojalá y sea en menos tiempo, cada vez que tengamos la oportunidad vamos a llegar hasta Cienfuegos, porque es una de las plazas para nosotros más importantes, por aquí comenzamos. El punto final estuvo a cargo de la Cienfueguera Orquesta Aragón, un canto a la unión de todos los artistas por un mismo propósito. Pero yo creo que sobre todo las cosas es el estado de ánimo de la gente, ¿no? Hemos podido ir palpando en la calle cuál es el criterio, cuál es el estado de opinión de la gente del evento. Y todo el mundo está feliz y ese es el mayor resultado. Los artistas se han ido complacidos de la acogida del público cienfueguero, desde luego. Después de contar nueve años y de marcarnos una línea de deseo, un poquito más grande en cuanto a espacios y alocaciones, en el contexto en el que nos encontramos yo creo que vamos sobrados, ¿no?, de satisfacción. Así se unieron en este festival de música alternativa variados géneros, ritmos y tendencias. Alién Armas Enríguez, Noticur.